Tal vez no sea tan grande la que es la reducción, no sea tan amplia, pero sí de optimizar y ayornar lo que son los ministros, los ministerios. Sobre eso estamos trabajando, estoy trabajando yo personalmente sobre ello y hasta que no tengamos bien las funciones de cada uno de ellos, yo lo vamos a presentar, yo tengo pensado presentarlo a más tardar la semana, el transcurso de la semana que viene, para que sea tratado en las próximas sesiones. ¿Se piensa en sacar el Ministerio de Coordinación de Gabilita y reemplazarlo por la Secretaría General? Es una de las posibilidades, es una de las posibilidades, lo que no quiere decir que ya esté definido, justamente eliminar coordinación y crear hoy, y en reemplazo estaría lo que sería la Jefatura o la Secretaría General de Gobernación con una Secretaría Legal y Técnica que hoy la provincia no lo tiene y hace mucha falta. ¿Y qué situación queda el Ministerio de Ambiente? Hoy va a quedar a cargo, está a cargo justamente, va a estar a cargo de la subsecretaria, la ingeniera Mariana Vega, y después una de las posibilidades es que se está trabajando en un Ministerio de Energía y Ambiente.